Estamos con Fátima Flores, luego del Martín Fierro de Cable. Bueno, ¿cómo viviste esta ceremonia? Muy linda acá, hablando, te digo, me la pasé hablando con todo el mundo, contando anécdotas, divirtiéndome, encontrándome con gente que por ahí hacía rato que no me encontraba. La verdad es que me la pasé hablando, no comí nada al final, no comí nada porque votos, notas, hablando, fue muy divertido. Bueno, este año estás con Susana, festejando sus 30 años. ¿Cómo vivís en ser parte de este ciclo? Mirá, feliz de estar, imagínate, ¿quién no quisiera estar en los 30 años de la televisión que tiene Susana festejando todos los domingos con un personaje diferente, realmente viéndolo con mucha alegría y con mucha presión desde el lado de que, bueno, hay que sorprender todos los domingos, hay que renovarse, dar cosas nuevas, así que eso me tiene realmente muy entusiasmada, con mucho training y te digo que este año se me pasó tan rápido, es impresionante cómo se me pasó este año, muy rápido. Bueno, aparte hace muchísimos personajes distintos, cada domingo hace un personaje diferente. Eso me encanta porque ayer le vi, le veía la cara a Susana, no se imaginaba. Susana estaba, mirá, yo que la conozco a Susana, que voy siempre, esta vez quedó fascinada con tu Shakira. Estaba como loca, ¿viste? Cuando yo me acerco y le revolé ahí la pelvis y hacía, le encantó, yo también me di cuenta que lo disfrutó mucho, realmente, después tuvo palabras muy lindas cuando yo me retiré, que Fátima, que la rompí, realmente eso está muy bueno y después la gente me lo comenta mucho. Y aparte es como dice Susana, que a ella se le nota todo, por ahí cuando no le gusta tanto, por más que no diga nada, porque es súper educada, se nota cuando le gusta y cuando no le gusta, no sé si te parece lo mismo. Sí, sí, yo también la estoy conociendo, así como vos la estoy conociendo mucho más, y me doy cuenta, y ayer la verdad que la pasó genial. Yo creo que algunos dicen que por ahí pasa algo entre ella y vos, yo creo que se está generando la química, porque ella vos no te, o sea, te conocía de verte, pero nunca había trabajado con vos, entonces se va generando que es diferente a Antonio, que trabaja hace como 20 años con ella, me parece. Totalmente, imagínate, ellos se conocen hace muchos años, nosotros recién nos conocemos ahora, y te digo que ha surgido una química impresionante, yo ya me doy cuenta cuando Susana me mira y quiere que yo hable y que saque temas y saque chistes, ya la estoy conociendo y me encanta que eso pase, porque quiere decir que la energía fluye y que hay muy buena onda y muy buena adrenalina. Y bueno, también un poco estás como siempre en la polémica en relación a Antonio, a lo que dice, a lo que no, si estás, si no estás, ¿cómo vivís ese tema? Mirá, lo vivo, qué sé yo, la verdad que nada, no estoy acostumbrada, por ahí ustedes, los que me conocen, que vengo haciendo la carrera siempre muy tranqui, muy perfil bajo, entonces bueno, fue como un cimbronazo y un sacudón fuerte, que ya me estoy acostumbrando, y nada, estar en un programa de tanto éxito, de tanto rating, acompañando a una estrella como Susana, bueno, hay que estar. Estamos jugando en el Barça, señores, si metés gol, unos festejan y otros se enojan, ¿viste? Es así, jugamos en el Barça, jugamos en primera. Y para terminar, ¿cómo estás pasando este año con la número uno? ¡Ay, genial, genial! Estoy en un lugar, te digo, soñado. Donde siempre soñé estar, yo te digo que no puedo creer, a tanta gente le gustaría, te juro, estar en ese programa, a todos los actores, cantantes, deportistas, todo el mundo quiere pasar por el programa de Susana. Te voy a decir algo, yo jugaba a ser Susana cuando era chica, vos también jugabas a ser Susana, más allá de imitar, ¿no? Sí, sí, porque realmente es eso, es hermoso jugar, que el teléfono que te llama, ¡ay, que estás divina! La verdad, ¿quién no ha jugado a ser Susana? Así que jugar con ella y divertirnos todos los domingos es un placer, así que no se lo pueden perder, todos los domingos, junto a Susana, porque de fe... Bueno, véanlo, véanlo, no les tengo que contar nada, véanlo. Bueno, muchísimas gracias, Fátima, y felicitaciones. Gracias, un beso enorme. Gracias.